Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca la revisión a la figura de Ciclope del Duopack que Hasbro lanzó al mercado en el año 2017 y que bueno, apenas a esta fecha del video, que ya estamos en mayo del 2018, pude hacerme de él quiero decirles que ya saben que yo no soy mucho de hablar de precios, de hecho prefiero no hacerlo porque no me gusta contribuir al oportunismo lo que si les puedo decir es que el año pasado tuve la oportunidad de hacerme de este pack pero como estaba en un precio un poquito elevado de lo que yo consideraba justo, pues lo dejé pasar pensé que lo traía México, Sears, Hubertron o Amazon y pues si lo compraba al precio que estaba, pues luego me iba a arrepentir entonces lo dejé pasar y bueno, pues eso no pasó, no sé que tanto tuvo que ver que este pack salió justo cuando fue la crisis en Estados Unidos de Toys R Us y entonces pues bueno, ahora que lo vi, pues prácticamente está al doble de lo que me lo vendían el año pasado y pues decidí comprarlo antes de que se hiciera incomparable bueno, quiero aprovechar este video para mandar un saludo a un suscriptor que ya tiene más de un año comentando en los videos su nombre es Samuel Arellano, muchas gracias por tu apoyo Samuel y bueno, al final del video les dejo en un recuadro los videos anteriores a este para que escuchen la historia de este entrañable personaje y pues vean la revisión de las demás figuras y bueno, pues vamos a empezar con lo que es la caja, ahí pueden ver la otra figura que es Fénix ahí pueden ver pues que se ve que es exclusivo de Toys R Us y ahí lo pueden ver con el nombre y la ventana arriba pues esta ventanilla más pequeña por los lados de la caja de un lado está Fénix y del otro también en la parte de abajo está el código de barras y en la parte de atrás una fotografía retocada de ambas figuras y ahí podemos ver pues un cómic donde pues esta saga de Fénix oscura y luego pues aquí viene el speech o el discurso en cuatro o la descripción en cuatro idiomas dice a pesar del vínculo cítico entre Scott Summers y Jean Grey Cyplox nunca estuvo a la altura de Dark Fénix cuando Grey adquirió el poder de Fénix Force surgió Dark Fénix y utilizó la telequinesis para derrotar a sus oponentes en su intento de dominar el cosmos bueno pues ahí está bueno pues pues sin más tiempo lo vamos a ver la figura vamos a medirla pues es el ya saben es el el clásico pues molde del Bucky Cap ahí se ve la verdad es que la figura bastante bien hecha bien lograda yo me atrevería a decir que este cíclope después del cíclope Jim Lee este es el que más me gusta y bueno pues ahí vamos a ver cuánto mide ya sabemos pero pues no está de más ok mide los 15 centímetros y bueno pues ahí pueden verlo prácticamente las botas los guantes y lo que es este su calzón o parte de su traje eso es en un plástico en color amarillo lo demás es en un plástico color azul este cinturón es un accesorio independiente es un está en plástico en color rojo y ahí se alcanza a ver la X de X-Men con una aplicación de pintura en negro la figura tiene una aplicación de pintura que le den es como si fuera un salpicado un brush como le dicen aquí en la cabeza en el pecho aquí en el hombro y los bíceps aquí en esta parte de la cadera en los muslos por la parte de atrás acá en la parte alta de la espalda y por atrás de los hombros pues para que le dé como un toque de sombreado y se vea la figura pues como que luzca más ¿no? ahí está es una muy buena figura bueno vamos a ver las articulaciones la cabeza se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba la podemos rotar 360 grados así como los hombros el hombro se hace hasta ahí los bíceps también 360 doble punto de articulación en los codos el antebrazo no gira y las manos si el antebrazo todo es en amarillo y aquí en esta parte que ven en azul está aplicación de pintura y la articulación del codo si es en azul por ahí se alcanza a ver pues que es una aplicación de pintura ¿no? ok el torso es un punto para adelante regresa a su lugar más bien si es un punto para adelante regresa a su lugar y ya es todo lo que hace puede girar 360 la cintura se puede abrir un poco de piernas puede hacer su pierna para adelante y un poco para atrás vean es un poco para atrás sus muros giran 360 grados trae doble punto de articulación en sus rodillas la pantorrilla gira 360 y se puede hacer su pie hacia abajo hacia arriba y hacia los lados pues ahí está esta figura pues bastante bastante bien hecha la verdad es que a mí si me gustó y vale la pena ¿no? bueno ¿cuál es la figura con la que puede competir? bueno con la que compite directamente esta es la figura de Cíclope de la serie para amar al centinela y esta es de Toybiz ¿no? y vean pues ahí está este es un molde ya hay revisión de esta figura pero este es un molde un poco más rígido y vean aquí se ve las dos figuras prácticamente miden lo mismo y bueno pues ahí ustedes pueden ver cuáles ¿no? la verdad es que siempre Toybiz por este tipo de figuras pues va siempre a tener una parte de los coleccionistas como muy contentos y de esta esta parte como es un molde muy genérico al igual que este pero bueno este pues siempre la gente está criticando los moldes de generación de Hasbro pero pues es lo que hay y yo ya saben que tiene mucho que disfruto las figuras como son y como vienen y ahí están las dos figuras para que ustedes las puedan cambiar ok bueno pues también entiendo que hay una parte de ustedes que pues siempre les gusta que cuando saque un video de un personaje haga una actualización de las figuras y bueno pues en esta ocasión creo que vale la pena hacerlo ¿no? y voy a empezar con la primera figura de Cíclope que fue esta es la figura del año 2000 esta fue de las primeras figuras de la escala 6 pulgadas que nos brindó ya la ya desaparecida compañero fabricante de juguetes Toybiz de hecho pues esta figura está un poco customatizada no crean que es así me imagino que algo le hicieron a esta figura diferente pero ahí la pueden ver ¿no? y se le prendía también el foco pero pues ya se le acabó la pila entonces pues ahí está la figura y bueno la verdad es que no es una muy buena figura pero les digo pues tiene prácticamente 18 años que la hicieron entonces pues fue de las primeras figuras ¿no? y pues no todas las figuras que no tienen su conexión tienen que gustar ¿no? y bueno pues también vamos con otra figura versión película y bueno pues está esta del año 2003 esta sí quiero decirles que es de mis figuras favoritas del personaje es la figura de vean como prende la luz es ya la figura de pues X-Men 2 de de Cíclope y bueno pues esta sí es una excelente figura ahí está ¿no? y bueno en el 2005 Toby nos brinda pues las dos figuras la figura para armar de prisas Baff a Sentinela que es esta que ya les enseñé para hacer el comparativo y nos da una figura variante que es esta otra que ven ustedes aquí con el traje de X-Factor ¿vale? y allí están todas estas de Toybiz bueno y en el 2006 de la serie de X-Men Classics nos da cuatro figuras bastante bastante pues diferentes como con trajes muy prototipos bueno quiero enseñarles esta primero que es este Cíclope que trae este rifle que potencializa su rayo óptico aquí lo pueden ver también hay un hay un video donde hago el unboxing de esta figura ahí está ahí está está esta otra este Cíclope que viene con una moto nada más que la moto yo no la tengo pero bueno aquí está otra figura de 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 Cíclope vamos a ponerla por acá y está esta otra que también está padrísima que también tiene un un arma que potencializa su rayo óptico ahí está este Cíclope vean no la verdad es que están bastante bastante padres estas figuras vamos a ponerlas por acá esperemos que se porten bien y no se empiecen a caer ok y bueno de Toivis pues la figura más entrañal es esta el Cíclope de Jim Lee y ahí está ok este cuerpo es un poco delgado pero bueno pues es la figura que nos dio Toivis y esta pues se puede decir que de todas las de Toivis esta es la más buscada por los coleccionistas ok bueno vamos a ponerla por acá vamos a acomodarlas por acá para darle entrada a las figuras pues versión de Hasbro déjenme acomodarlas bien para que luzcan todas ahí y bueno eso se ve bien a mi lado es que me gusta mucho como se ven todas juntas las figuras ahí está bueno listo ahí están bueno pues vamos ahora sí con la era de Hasbro bueno en el 2007 ya por Hasbro en la serie para armar de piezas buff a la Broad Queen tenemos este Cíclope con la pues con el traje del cómic Astonish X-Men los asombrosos X-Men y aquí pueden ver esta figura digamos que es la figura como menos menos pues agraciada de Hasbro tampoco es una figura como que le guste mucho se busque mucho porque pues pero ahí está es parte de ahí está ok después en el 2013 fíjense pasaron 6 años para que nos dieran otra figura del personaje y bueno pues es una serie que trajo Liverpool en exclusiva no llegó a México no sé por qué la trajo nada más Liverpool en exclusiva y eran un poquito más caras las figuras que están ahora en Liverpool en aquel entonces y era para armar la serie de Pug armar la figurita de este personaje de Alpha Flight y pues venía esta figura como tal esta que ven acá es esta y ya con un molde el molde del Bucky Cap ¿no? ahí está muy bien bueno ya en el 2014 Hasbro lanzó un pack multipack que se llama All New X-Men también exclusivo de Toys R Us y con el look de la primera aparición de los X-Men pero bueno con el molde del Bucky Cap y aquí pueden verla esta es la figura de Cíclope mírenlo con su traje típico esta serie la verdad es que no fue muy buena tiene demasiados detalles malos sabía que le hicieron muy a la aventura muy a la carrera pero bueno pues así son las decisiones de Hasbro y de los costos de las figuras entonces pues ahí está esta figura y bueno en el 2014 también sacaron la serie para armar a pistas la figura de Jubilo o Jubilo o Jubili y venía este Cíclope que también pues es con el traje como más actual de las del personaje en los cómics ahí lo pueden ver bastante padre y bueno también pues en el 2016 si no me recuerdo de esta aquí fue para la serie de 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 Warlock aquí está este es el el cíclope Jim Lee ahí lo pueden ver es como el pues el más gustado o el más asediado este sí yo sí lo llegué a ver en aquel pero volaba ahí está la figura y finalmente pues tenemos aquí la figura la última figura que nos dio un biciclope y bueno amigos pues estas son todas las figuras que yo tengo del personaje de la línea Marvel Legends sea de Toy Biz o de Hasbro en escala de 6 pulgadas vamos a voy a hacer voy a mover la cámara para que las puedan ver todas juntas ahí se ven bastante padres y bueno para los que son nuevos en el canal y están viendo este video apenas este canal trata de que yo les muestro mi colección de figuras de la línea Marvel Legends únicamente me enfoco a comprar y coleccionar esta figura por dos razones por economía la verdad es que mi economía no me da paz que para dar tener una colección y segunda por el espacio de por si tengo más de la mitad de mis figuras guardadas porque no tengo espacio donde lucirlas pues bueno amigos espero que a mí les haya gustado les haya entretenido y sobre todo los anime hacerse de esta figura que ven acá como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones